You should take your soul No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de el pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven, ven Belén, ven Belén Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la aprendí en mi vida, sí Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la aprendí en mi vida, sí